El triunfo de Menem En juego esto se sabía Era Vox Populi Que el presidente Menem iba a triunfar aquí En esta provincia de La Rioja Lo que sucede es que la gran expectativa Estaba puesta en estos momentos En la posibilidad de que hubiera un recambio En la gobernación de la provincia Y estamos hablando de que en esta provincia Rige la ley de lemas y sublemas partidarios ¿Esto qué significa? Significa que por el justicialismo El partido que estaba en mejores condiciones De hacer el recambio de la gobernación Que va a ser de esta manera Hay dos sublemas que están compitiendo Uno es el del actual gobernador Bernabé Arnaudo Que va por su segunda vuelta Va por la reelección El gobernador Arnaudo tiene el aval Del presidente Menem En cambio el sublema B Con quien está compitiendo Con el gobernador Arnaudo Que está encabezado en este caso El sublema B por Ángel Massa Es el actual secretario de Minería De la Nación Está apadrinado Podríamos decirlo así Por el hermano del presidente Por el senador Eduardo Menem Bueno La selección Los datos que hasta este momento contamos Que son datos de boca de urna Porque realmente los datos oficiales Son muy pocos hasta el momento aquí Es que están aparentemente Cabeza a cabeza Por eso aquí En la provincia de La Rioja Nadie festeja ¿Por qué? Porque todavía no se sabe ¿Quién va a ser el futuro gobernador? ¿Quiénes van a gobernar La provincia de La Rioja En el próximo periodo? Como prueba De los pocos datos Con los cuales Se cuentan aquí A más de dos horas y media De finalizada la elección La mesa 349 Que es la que votó El presidente Menem Es una de las mesas Del Palacio de Tribunales Donde estaban empadronados 304 personas Han votado efectivamente 232 Aquí ha resultado 145 votos para Menem Solo 56 para Massachesi Y 26 votos para Bordón Esto y algunos muy poquitos más Son los únicos datos oficiales Con los cuales contamos aquí En la provincia de La Rioja Seguramente en algunas horas más Nos volveremos a comunicar Ya con datos oficiales Un poco más consistentes Volvemos a ustedes en estudios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!